El gobierno de Pedro Sánchez sigue pensando qué puede decir a los españoles cómo deben vivir. La última idea que ha tenido el Ejecutivo de PSOE, y Podemos ha sido la de pedir a los españoles que vayan al trabajo en bicicleta porque ir en bici a trabajar no cuesta trabajo. En vez de bajar los impuestos a los carburantes para facilitar que los españoles puedan llegar a final de mes, el gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado este martes la estrategia estatal por la bicicleta. Las empresas que facilitan el uso de la bicicleta entre sus empleados generan un efecto en cadena que mejora la salud, la economía y la calidad de vida de su plantilla, a la vez que contribuyen a mejorar la calidad del aire y el medio ambiente. Es un beneficio para la sociedad actual y para la del futuro. Es el efecto bicicleta. Súmate. Porque ir en bici a trabajar no cuesta trabajo, dice la campaña lanzada por el gobierno. A través de las redes sociales, el gobierno ha promocionado la campaña, recibiendo numerosas críticas de españoles que están hartos de las políticas de izquierdas. Empezado a repartir bicicletas a todos los políticos, nos sale más rentable comprar bicis que pagar coches oficiales, choferes, gasoil, etc., escribieron. 55 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta. En bici, a las 7.30 de la mañana. Si es que no sois más tontos Pekú no podéis, si algo se nota a través de este tuit es que habéis trabajado poco.